Dos, el próximo jueves 23 se inaugura el más grande evento artístico que anualmente se realiza en Bogotá. Se trata de Arbo, la Feria Internacional de Arte, que tendrá como escenario a Corferias. Expondrán más de 450 artistas de Colombia y el exterior y se presentarán más de mil obras, entre pinturas, dibujos, esculturas y nuevos medios. Arbo, programa de la Cámara de Comercio de Bogotá, contará este año con la participación de 66 galerías de 30 ciudades del mundo. En esta ocasión, la Feria celebrará sus primeros 10 años de existencia. Por ese motivo, se le dará más énfasis internacional con la presencia de 45 coleccionistas y curadores del país y del mundo. La Feria tendrá una nueva sección para grandes artistas. Entre ellos, se confirman obras de Andy Warhol, el ícono más importante del pop art. La serie de latas de sopas Campbell, que fue producida por Warhol en 1962, es uno de sus trabajos más conocidos, junto con la botella de Coca-Cola, que se convirtió para él en un tema pictórico. Sobre esto declaró, Lo que es genial es que Estados Unidos inició una tradición en la que los consumidores más ricos compran esencialmente las mismas cosas que los más pobres. Bienvenida a la Semana del Arte a Bogotá, con Arbo a la cabeza.